un 882 por ciento desde principios de octubre vale pues como siempre decimos no hay quiptos que van pegando pepinazos que van saltando y como las puedo aprovechar y para qué me sirve es decir os voy a decir quién veo yo que miro para intentar detectar no esto porque esto muchas veces es indetectable pero su efecto sobre bitcoin sobre su trading contra bitcoin y qué puede pasar con su trading también contra usd cuando vemos una altcoin y la enfrentamos contra bitcoin y vemos que puede romper al alta es decir que va a subir más que bitcoin cuando una criptomoneda rompe una línea de tendencia contra bitcoin cuando enfrentamos el par contra bitcoin y vemos que es que bar que rompe una tendencia y empieza a subir eso lo que está produciendo en primer lugar que si la enfrentamos contra bitcoin evidentemente vamos a ganar más bitcoin es todo está esto está claro pero cuando no estás dentro de esa parte del mercado y estás contra el dólar pero normal lo típico qué significa esto que contra el dólar va a subir un cojón pero un cojón de pato viudo entonces claro eso es lo que nos tenemos que fijar muchas veces cuando pasan estas cosas ya sabéis que yo las altcoins las traigo contra el coín única y exclusivamente mercado alcista cuando bitcoin se estabiliza en esas zonas de estabilización en la zona de parada el resto no porque no creo que tenga sentido por mucho más bitcoin que quiera que quiera conseguir conozco muchísima gente fulminada y yo fui fulminado en su día por esta teoría loca que funciona en muchos casos sí claro yo lo de hecho lo sigo haciendo pero en ciertos momentos única y exclusivamente en ciertos momentos pero claro si me tengo que aprovechar de esas gráficas que para eso están vale de ver cuando una altcoin rompe contra bitcoin una gráfica contra el dólar va a volar y volar y volar y esto es importante que os lo digo para que lo tengáis en cuenta si alguien lo quiere tener en cuenta evidentemente entonces en el bueno en este caso ha sido más la que aumentado en cinco semanas prácticamente un 900 por ciento muy 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 bien empiezan a hacerse cruces importantes pero claro yo creo que el cruce que nos hablan ahora de un cruce de oro tal claro ese cruce ya está descontado vamos a ver hasta dónde llega que tiene una resistencia un poquito más arriba y anchas castillas sabes a partir de aquí aquí paz y después gloria pero bueno es importante que sepáis esto yo lo comento y luego ya cada uno que lo que lo absorba como crea conveniente bien por otra parte interesante blackrock ya ha registrado el fideicomiso de cerium en de la web ya ha pedido permiso para hacerlo etcétera etcétera ya está registra todo será el próximo etf de th y ya veremos a ver me imagino que sí que evidentemente simplemente están preparando el camino por si les aprueban o para no por si les apoya no para que en cuanto les aprueben el etf de bitcoin es empiece a regular pues solicitar el de cerium y que igual se ponga a regular ya está no hay más han estado ahora han estado haciendo sus estudios lo que tengan que hacer y a correr y a sacar dinerito puede ser la siguiente tecnología que sostenga todos los mercados yo creo que sí y creo que todavía no estamos no tenemos claro y no 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 nos damos cuenta sobre todo los que no lo hayáis vivido todos bullrun hasta dónde puede subir bitcoin con esto tenemos nuestros cálculos cada uno más más conservadores menos conservadores pero de la realidad palpable ya os digo yo no lo tenemos todavía muy muy asumido porque porque como es algo que no ha pasado las sensaciones si no han pasado no las puedes tener no es posible tras puedes imaginar si yo me puedo imaginar muchas cosas pero la sensación de que tu capital llegue a ese punto haces a dios sí así que bueno pues en eso estamos bueno qué pasa qué pasa con los mercados ahora estuvimos hablando un poquito con los alumnos de las acciones en este momento tenemos aquí quería ver yo yo al s&p 500 después de la subidinha bueno pues ahí está paradito en semanal en diario y en todas las temporalidades en esta resistencia que teníamos marcada de mucho tiempo ahí a ver si la termina romper si no la rompe pues que tenemos un hombro una cabeza puede hacer un hombrito en los próximos días y hacer que el bull run a los dentro de los próximos días vas a estar escuchando mucho en el efecto acción de gracias al día 23 celebración de gracias en el cual se junta toda la familia y hay un evento macroeconómico y es el evento macroeconómico de los cuñaos pp sí sí de los cuñaos entonces ahí a joder esto ha ido bien es total esto cual esto no sé qué y se no y hay un cambio normalmente suele haber un cambio en las inversiones a partir de ese momento y eso genera ese ciclo de final de año ese serrari subidista como diría mi niña no bueno un rally subidista pues eso un rally muy alcista provocado porque pues por por todos estos comentarios que se generan el día de acción de gracias quedan dos semanas para esto así que bueno vamos a a conocerlo aprovecharlo y se sabe saber ya veréis cómo vais a escuchar eso a los próximos días hasta hasta en la sopa en fin de momento no es capaz de pasar esta zona vamos a bitcoin qué pasa con bitcoin pues que ayer hizo el amago amarrono de rompo para arriba pero fijaros qué casualidad primero se apoyó justo en el 50% vamos a ir por partes vale en el 50% del canal eso es una casualidad no después se recuperó y se apoya en la parte superior del canal eso es una casualidad no vamos a tirar fivo tiro un fivo mal desde el inicio del mínimo que hizo aquí este punto primera primera caída y donde haya hecho las paradas hay amigo fijaros 0 50 casualidad no 0 3 8 casualidad no resistencia 0 2 4 casualidad no comportamiento humano puro y duro y eso es lo que nos dicta fibonacci no es magia no es nada son números simplemente entonces a partir de ahí vamos a ver porque esto sigue muy 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 fuerte que a mi modo de pensar de ver y de creer creo que falta vamos a ver cómo termina la semana pero le va a faltar en semanal vamos a verlo aquí mismo ponemos en semanal qué pasa con el volumen en semanal fijaros qué pasa con el volumen semanal cae 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 lo que cierre y viernes poco va a subir más el fin de semana entonces uno pasa algo esto no está bien sube el precio baja el volumen probable que la semana que viene oa más tarde la otra tengamos una vela roja estás preparado para esa vela roja sabes lo que vas a hacer cuando venga esa vela roja bien eso es lo importante que lo sepas que lo tengas claro lo demás a mí me da igual que tengas claro tu planificación eso es la pera limonera porque eso lo que te va a hacer ganar dinero bien el total market de momento igual estamos en esa zona de resistencia que decíamos ahí bueno parece que la rompe quiere ir a por ella la machaca hacerlo por encima pero está ahí tiene que confirmar por encima vale y a partir de ahí consolidar el puesto sea que sigue muy fuerte sigue muy 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 fuerte que en cualquier momento puede caer pero si no esté un tremendo sí claro pero de momento está ahí y esa es la realidad y eso que tenemos que ver preparados para cuando caiga claro por supuesto con dinerito hasta dónde caerá ya veremos que podemos aprovechar después no lo sé ya veremos cuando llegue si es que tiene que llegar que haga prisas perdón en fin bueno la dominancia bitcoin ya reposando por fin de una vez por todas en la zona de soporte esto es muy importante es muy muy importante porque estaba cargando demasiado pues seguramente va a entrar un poquito más y una vez que termine de entrar puede que todavía tenga otro rebote y bueno ya veremos a ver todavía no estamos en tiempos de burrún que la gente estaba está adelantando demasiadas cosas todavía no hemos llegado ni al halving o sea es que nos volvemos locos una vez que llegue el halving hay que romper el máximo anterior y una vez que rompemos el máximo anterior ya volamos volamos entonces sí pero de verdad no queréis adelantar cosas yo mi opinión que de la subida que tenemos debemos de tener al menos un retroceso entre el 16 y el 25 por ciento que son los típicos esperamos 20 por ciento yo creo que nos lo va a quitar nadie porque porque es un patrón que estamos estamos llevando por ejemplo desde este máximo aquí vale sólo fue un 6% no fue nada desde aquí hasta su mínimo vale aquí un 4% no fue nada aquí 4% no es nada nada de nada vale o sea la dominancia de bitcoin no se ha movido una mierda ahora qué pasa cuando uno este patrón del 4% de la dominancia de bitcoin vale en este caso fue un 6 pero bueno normalmente entre vamos a dejar un 5 vale un 4 6 5 vale aquí llevamos un 4 para estar dentro de ese patrón como trasladamos este patrón a bitcoin vale porque éste es un 6 mirar yo me vengo bitcoin me voy a poner mejor aquí y digo cuánto hemos caído la primera vez 22% con un 6% prácticamente de caída cuánto hemos caído la segunda vez 19 con 74 20 por ciento con un 5 por ciento en el patrón cuánto hemos caído esta vez un 21 con un 6 por ciento en el patrón muy más similar al anterior entonces ahora que la dominancia de bitcoin está cayendo un 4 vale deberíamos de tener un retroceso muy similar a este vale en torno al 20 por ciento una caída al 20 por ciento desde donde estamos más arriba ya que no sé dónde va a responder vale no importa dónde nos puede llevar pues si vamos a suponer que sea desde ese máximo un 20 por ciento no estamos yendo a 30.000 más o menos 30.000 haciendo algo medio no es decir si vamos un poquito más arriba el tp2 puede ser en 32 vale entonces tener que además tenemos una confluencia importantísima en la zona pues oye yo creo que como poco guardar liquidez la que sea vale cada uno para una caída de ese tipo hay que estar preparado el resto pues olino lo que tú quieras o to the moon o to the planet in the world yo que sé cada uno and the more now donde quiera pecador pero no importa lo importante es que tengas esa planificación y esa capacidad ahora bien si resulta que tú ya has comprado todo no tienes más capital donde entrar y quieres decir hostias que me gustaría saber cómo aplicar una fórmula decente en la cual sin riesgo a ver si riego no existe vale riego siempre lo tenemos en toda esta mierda que compramos el riego esto es así y más en el mercado de criptomonedas que es el que más alto riesgo tiene con mucha diferencia del resto de mercados vale asumiendo ese riesgo como puedo seguir ganando pasta y utilizando mi dinero para eso tienes formaciones así que apúntate bien dicho esto volvamos a la dominancia bitcoin que ya decíamos que estaba en una zona de soporte volvemos a el índice del dólar y importante altcoins que nos están diciendo que están potentes están con ganas que hay confianza en el mercado siguen subiendo pon otro 30 por ciento que es la hostia es acojonante muy bien muy bien loom vale loom del cuerpo ahí a tope después del subido que metió la zona que marcamos ha quedado clavada si es que las matemáticas que no falla es que no falla si es que no falla ahí la tenemos ahí sigue así que muy muy bien que más tenemos crv neo un 10% bien por neo al que yo sé que hay gente que estaba por ahí en neo está en una zona de resistencia actual así que bueno a ver si es capaz de pasarla y que podáis seguir avanzando yo creo que sí porque el siguiente objetivo importante así lo tiene la zona de 29 56 o sea hacer un 100% que no está nada mal desde donde estamos ahora hasta este punto de pivote que hay aquí vale es un 112 por ciento o sea que menudo pellizco importante porque al final había gente me dice y por qué no dices que no es tiempo de entrar en altcoins a ver si tú vas a coger altcoins para un largo plazo pues comprarás ahora no pasa nada yo las cojo para hacer trades yo hago un trade con ellas por qué porque son de muy alta volatilidad son y tienen muchísimas oportunidades a lo largo del ciclo tienen unas caídas brutales y unas subidas brutales pues yo quiero yo lo que quiero pensar es eso y tengo mis razones en mi planificación para decir no para mí no es el momento cuando sea mi momento las señales que yo de el canal vip evidentemente pues empezaré a comprar esas altcoins y empezaré a generar con mi gente esa cartera ¿vale? crv lead solana solana 969 bien pues ahí está la zona de resistencia tocándola ya sabéis que yo lo vendía aquí arriba en la zona de 37 bueno pues ya está tocando la resistencia ¿te la has comido o qué? no, 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 no es que yo la compré aquí ¿vale? es decir yo me vine hasta aquí dije aquí yo creo que tengo suficiente de aquí en adelante en cualquier momento podía caer que ha subido un 30% más cojonudo enhorabuena los premiados pero ese último euro te lo dejo para ti porque soy muy generoso ¿vale? por eso yo no madrugo aquí en madrugada yo le ayuda vale pues que ayude a otro y ya está ¿no? entonces ahora vamos a ver cuando llegue el retroceso volveré a ver en qué punto entrar yo sé que a la mayoría de la gente le gusta ganar un 130% que la mayoría no ha ganado ni un 20% pero bueno yo prefiero coger simplemente la parte de abajo ese recorrido y es lo mismo que hago con el resto de altcoins si es lo mismo que hago con bitcoin ya está luego vienen las y madres mías y waves perp muy bien waves me gusta contra el bitcoin por ejemplo ya sabéis que lo hago bueno los antiguos sabéis que lo hago contra el bitcoin melos buena cosa que sigue avanzando ahí al menos le estoy esperando su retroceso también para entrarle me ha dado la verdad es que todo este canal toda esta zona en la que ha estado consolidando me ha dado muy buenas chichas muy rápidas además matrix year finance 7000 muy bien joder va a ir poco a poco subiendo de 90.000 mira donde está 7000 torres más altas han caído no no esto no va a caer ya no no esto no va a subir tanto ya vale cuidado con lo que afirmamos que no no funciona así esto bueno rose y me alegro un mogollón porque sé que hay gente que a la que quiero mucho aquí detrás vale alumnos y demás que están en rose que estaban pillados y que están llegando otra vez a bueno zonas muy importantes es todo esto que tiene rose vale es una zona en la que se ha acumulado brutalmente ahora que tiene que hacer hacer otra pequeña acumulación esperar y una vez que rompa esta zona de esta zona de 0.885 vale 8 centavos y medio wow wow ahí va a tener una explosión importante entonces es la parte que a mí me interesa no quiero riesgos antes porque yo aquí en este punto vale porque es que ahora ahora a toro pasado hay mucho y listo mucho inteligente aquí vale incluso subiendo aquí todavía podía irse el carajo a mí mientras no me demuestren fuerza de verdad yo no entro yo no entro fijaros cuánta gente entró aquí y cuando estaba por aquí se quedó se quedó pillada hizo ras no no venga venga aquí ya podemos ras no se puede vender y claro desde esta zona vale desde febrero del 23 casi un año pillados a ver si ahora llegan qué va a pasar con esta gente una pena porque cuando llega el precio van a vender van a vender sin beneficio incluso algunos se estarán vendiendo ya en pérdidas y bueno por lo menos pierdo poco y así no se trabaja así no se hacen las cosas mucha gente que entró aquí todavía está desesperada a ver si llega tiene que demostrar fuerza si no no hay nada en fin seguimos en la lista de Ruth Cirrus Río buena cosa Río ya está en la zona que queremos esa zona de resistencia ahora para la siguiente entrada en Río yo tres cuartas de lo mismo necesito que consolide necesito que se relaje aquí un poquitito tenemos una zona hasta aquí vamos a marcarla es la siguiente porque esto es importante que viene desde este apoyo que hay aquí un apoyo aquí dos resistencia zona de resistencia aquí ya estamos más abajo entonces aquí aquí tiene que consolidar de alguna forma inclusive hasta esta zona que tengo aquí de 0.28 a 0.32 es una zona muy amplia en la que no sé cómo va a jugar y depende de cómo juegue en esa zona pues así para entrar ya para más largo plazo es decir hacer un trading que de aquí me lleve a la zona de 3 ¿vale? este punto que hay aquí en 2.90 lo tengo claro ¿vale? entonces ¿qué pasa? que desde esta zona aunque compres incluso en la parte de arriba en 0.70 hasta hasta los 3.90 son un 283% entonces yo prefiero planificarlo así para gente que habrá adivinado o intentado adivinar y sufrido mucho con el suelo ahora me voy para la mierda ahora me voy para arriba bueno pero yo no quiero sufrir no tengo necesidad de sufrir porque hay gente que entró aquí y esto cayó un 75% y se cagaba en todo ¿vale? y se quería pegar un tiro yo no tengo necesidad de ese sufrimiento solo elijo yo y como yo elijo que no quiero tener ese sufrimiento planifico muy bien las entradas mido muy bien las entradas y mido la cantidad de capital que meto en cada entradas y qué porcentaje de mi cartera es también como no hagas eso estás jodido muerto este mercado te va a fulminar por muy listo que te creas que eres o lista en fin Shushi también 588 maravilloso sí señor después de retestear la zona de soporte pimba otra vez para arriba ViverAid también un camino bastante majo un poquito haciendo sufrir a la gente porque esos mechones le hacen sufrir pero muy bien la verdad es que sigue sosteniendo la zona de mínimos a la perfección y dices joder y todo el mundo tiene esta información ¿sí? pero ¿por qué no todo el mundo está invirtiendo aquí? si todo el mundo tiene esta información pues porque no todo el mundo lo ve de la misma manera y la mayoría de la gente no sabe planificar su cartera ni de coña ni de coña San 461 fijaros después del susto de ayer ¡pah! hizo una liquidación ahí de peña muy bien aprovechando para pulvaquear hidratita otra cosa que puede ir bastante bien y sigue mira y sigue y sigue y sigue es una de las grandes pero claro es que no tiene sentido ¿vale? como han hecho muchos es que llevan acumulando desde el 21 ¿pero qué cojones estás acumulando desde el 21? un pedazo de melón ¿tú estás de esta estrategia? chapo me parece maravilloso me parece perfecto lo que tienes que hacer es tener una pero no creo que tenga ningún sentido haber estado acumulando aquí, aquí, aquí venga, aquí, ya que no vamos venga, quietita que sube venga ¡ay, ay, ay! venga, compra boom ¡vale! no, hombre, no línea de tendencia rota línea de tendencia principal estamos rompiéndola ahora ahora entonces es ahora cuando reaccione en un retroceso cuando sí puedo entrar en Tita no habiendo sufrido todo un año y medio o dos años de verdad no tiene sentido ¿qué no? aquí 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 arriba joder ¿por qué te deshacen de las alcohols? es que estás loco eres gilipollas no tienes ni puta idea de lo que haces ya, vale mira pues ahora habrá gente que sí que tenga mucha idea lo peor de todo es que gente que hizo acumular toda esta mierda a la gente desde entonces ahora se las da de veis cómo subimos si todavía no habéis llegado ni a precios gilipollas de verdad en serio o sea no os dejéis llevar por tanto objeto brillante que no os va a ningún sitio pero bueno cada uno cada día yo simplemente os digo lo que yo hago y a partir de ahí anchas castillas bien Phantom otra de las grandes que puede ser puede ser si su equipo no está matándose entre sí y pegándose tiros puede ser que hagan algo esta línea de tendencia que tengo aquí marcada desde estos dos puntos es importante la ruptura la que está haciendo ahora por supuesto que sí porque es la ruptura general y hizo lo mismo que hemos visto ayer en gala esta caída importante y luego recuperación así que bien de momento bien que siga así y que consolide por debajo de 0.30 de 30 centavos más o menos 31 que empieza a consolidar por aquí para romper la línea de tendencia esta línea verde estaría bastante bien sería ya sería un síntoma de decir venga que nos vamos recordad también la temporalidad temporalidad me refiero a cuánto tiempo queda para el halving cuánto tiempo queda para después del halving romper el máximo anterior etcétera etcétera en fin no me arrollo más vamos a terminar con bitcoin que tenemos una vela vamos a irnos a 4 horas que la de una hora ya ya está más que más que machacada intentando si conseguimos pasar esta meseta que tenemos aquí en 36 728 pues posiblemente podamos ir a por el máximo anterior tenemos que empezar a generar divergencias ya se están generando esto es interesante ya tenemos otra vez divergencia en 4 horas pero es muy es una mierda la que hay entonces bueno tampoco tampoco nos podemos cantear porque la ha roto es decir esta divergencia que teníamos descendente en 4 horas la teníamos un poquito por saltos en el volumen pero bueno la ha roto entonces ha roto la alza y aquí ha roto la alza también ahora debemos generar una nueva y está intentando empezar a generarla en diario 3 cuartas de lo mismo tenemos una pequeñita divergencia muy pequeña en el 3RSI y tal en volumen teníamos algo más pero bueno veis como los saltos que ha habido 1, 2 y 3 han hecho que se destroce un poco la divergencia de volumen pero si en semanal ostras en semanal está blanca y en botella blanca paloma vale o sea en semanal la tenemos clara clarísima vemos 3 semanas seguidas bajando el volumen y 3 semanas seguidas subiendo el precio por otro lado si nos vamos a la vamos a quitar esto ¿dónde estamos? estamos muy cercanos a la zona de 70 ya vale en semanal ojo eh ojo al dato ojo al dato la última vez que estuvimos en esa zona fue en el máximo anterior máximo histérico máximo histérico vale entonces ojo porque aunque haya mucho FOMO haya mucho tal en esta criptoprimavera vale también estuvimos en esa zona una y dos veces tres algo ya antes de esta gran caída eh vigilarlo porque realmente en temporalidad no estamos aquí vale no estamos en esta subida para que llegue en esta subida estaremos pero estos máximos RSI estaremos cuando esta tarde lo explico esta tarde lo explico y vemos el cuidado que hay que tener así que venga chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao de la sprayed chicos a chicos aş chicos Gracias por ver el video.